¡Hola, hola espátanos! Bienvenidos al análisis de Musicon Electric Guitar Esta es una aplicación de guitarra eléctrica, como os podéis imaginar Y bueno, vamos a ver qué tal está El problema que le veo a esta aplicación, que también es una aplicación idéntica a la que salió en DCIWARE Que nos ha traído Abilite El problema que le veo es que no es para todos los públicos ¿Por qué no es para todos los públicos? Porque hay que tener unos conocimientos ya previos de guitarra y un poquito avanzados Porque si no, realmente es que se hace bastante, bastante complicado Bueno, en la pantalla táctil, como podéis observar, lo que tenemos es la caja de la guitarra Entonces, la guitarra está puesta al revés, así que esta es la cuerda 1 Y esta es la cuerda 6, ya sabéis, la finita la 1 Y la ancha es la 6, que es la más grave Normalmente nosotros tocaríamos la guitarra al revés Aquí veis que está la marca, entonces esta cuerda estaría realmente hacia abajo ¿Vale? Es para que os hagáis una idea En la parte de arriba lo que tenemos es el mástil Este es el diapasón Las líneas, pues ya sabéis, son los trastes Entonces, bueno, ahí está el puente Para que os guiéis un poquito de cómo va la cosa Entonces, claro, además esto que veis aquí en número 1 Ese es que es el traste 1 A ver si encuentro otro acorde diferente que haya por aquí Ahora lo buscaremos para que veáis que cambia el número Bueno, en la pantalla táctil tenemos más cositas Tenemos esto de aquí Una de las cosas muy buenas que tiene Musicon Electric Guitar Es que tiene más de 950 acordes Bueno, aquí veis, por ejemplo, estamos en mayor Y estas son 6 variaciones del Sol Si no me digo Entonces, otra de las cosas positivas que tiene la aplicación Aquí veis la cruceta ¿Vale? Esta es la cruceta normal Se puede utilizar con la cruceta o con el Circle Pad Y es que podemos seleccionar Podéis asignar el acorde que os dé la gana a cada punto de la cruceta ¿Vale? Y ahora digo, yo quiero que en la parte de arriba Este, este En el lateral, este La E Muy bien Vale, muy bien Pues yo ya tengo ese asignado ¿Vale? Que además veis que se escucha Entonces dices Ah, es que solo hay 4 posiciones No, tenéis 8 posiciones ¿Vale? En las direcciones también tenéis las otras Dices, solo eso No, tenemos hasta 32 acordes ¿Por qué? Porque con los botones Gracias a los botones X, A, B, Y Podemos seleccionar diferentes páginas ¿Vale? Entonces, podéis asignar A cada dirección de cada página Pues uno de los acordes Cosa que está muy muy bien A ver, lo que os he estado diciendo antes Que ahora no voy a encontrar ninguno Vale, aquí ¿Veis que ha cambiado esto? Además que ya veis que no está el puente Esto es que estamos en el traste 4 El traste es lo que va entre traste y traste ¿Vale? Entonces este es el traste 4 Muy bien Vale, cuando ya hemos acabado Pues ya está Ya tenemos nuestros A ver Que yo esto lo he cambiado Muy bien ¿Vale? Como veis Que no sé si los he cambiado todos Que yo la estoy liando parda Ah, vale Es que a veces me pongo y hago tonterías Muy bien Vale Ahora sí creo Vale Ahora sí ¿Vale? Que no le estaba dando bien Bueno, esto es en la página B ¿Vale? Si le doy a la X ¿Vale? Me encuentro con otra cosa diferente A la B Que es la última que he hecho ¿Vale? Tengo estas cositas Obviamente La pantalla táctil Es para tocar la guitarra Bueno, luego tenemos Lo que es esta parte Que es la parte avanzada Esto que veis Menos 3 Menos 2 Bueno En realidad estos son Los tonos Que se pueden elegir ¿Por qué? Bueno, es la transposición La transposición es Puede ser de menos 3 A más 3 Lo de la transposición No deja de ser Los tonos diferentes ¿Vale? Este sería el normal ¿Por qué es esto De la transposición O de los tonos? Esto sobre todo Está enfocado A la gente Que canta Porque tú puedes Tener una canción Que a lo mejor Se esté tocando Originalmente En un tono Y digas Es que ese tono Es demasiado grave Para mi voz Yo necesito un tono Más agudo O necesito un tono Más grave Es para adaptarse A la voz Realmente del cantante ¿Vale? Bueno, esto que veis Más uno Es que solo podemos Tocar una cuerda A la vez Suena perfecto Si las toco todas A la vez No Bueno Muy bien Luego tenemos Los pedales Los pedales Como veis Tenemos tres pedales Ya sabéis que en la vida real Hay más pedales No solo tres Entonces Cada uno de los pedales Tiene los potenciómetros Que son estas rueditas De aquí ¿Vale? Estos son los potenciómetros ¿Qué hacen los pedales? Los pedales dan diferentes efectos ¿Vale? Simplemente tocando Al guitarrista El guitarrista Toca automáticamente Los acordes Que tenemos seleccionados ¿Escucháis? Podemos activar Más de un pedal ¿Escucháis? ¿Veis como cambia? ¿Por qué? Porque puedo cambiar también Digamos la posición De cada uno de los pedales Y da un sonido diferente Cuando ya digamos Este es el sonido Que a mí me mola Cogéis Lo seleccionáis Y la guitarra sonará Así ¿Vale? Los voy a quitar todos Muy bien ¿Vale? Ya estamos en normal Una cosa positiva Que tiene Es que con la R El gatillo R Seleccionamos directamente El acorde El acorde superior ¿Vale? Entonces seleccionamos Seleccionamos directamente El acorde Y ya no tengo que mantener La cruceta pulsada Seleccionamos otra dirección ¿Vale? Perfecto Como veis No tengo que hacer ningún esfuerzo Otro de los gatillos Que hay Es el L Que es para silenciar Las cuerdas Si por ejemplo Está dando el Y yo digo Yo no quiero que haga Pues lo que hago es Corto ¿Vale? Muy bien Esto que veis aquí En el mástil Esto ya Los que tocáis la guitarra Ya lo sabéis Bueno Estos son lo que es Digamos Las cuerdas Que están pulsadas Para hacer el acorde Esto que veis aquí En verde Son las cuerdas Que están libres Y estas son las cuerdas Que quedan Desactivadas Que no se va a tocar Simplemente En la vida real Pues obviamente Tocaríamos Estas cuerdas Esta ni la tocaríamos Porque en este acorde No toca ¿Vale? Muy bien La otra cosa buena Que tiene Es que en el momento Que nosotros hemos dicho Vale ya está Ya he definido Mis 32 acordes Perfecto Ya he definido Cómo quiero que suenen Los pedales Perfecto Digo Este es el sonido Que a mí me mola Para cierta canción ¿Qué hago? Pues muy bien Pues cojo yo Y lo guardo todo Digo vale Pues voy a guardar Mi sesión Y la Uy Muy bien Digo sesión Dos O dos Si pones dos Pones dos Muy bien Sesión dos Vale He guardado la sesión Entonces Cuando abra la aplicación Yo directamente Podré cargar Esta sesión Perfecto Y ya directamente La habré cargado Si cargo la otra Ahora para que veáis A ver Aquí tengo F Vale va A7 Mira que esto no creo que lo tenga No lo sé Vamos a ver Cargo esta sesión A ver ¿Veis? ¿Veis? Ha cambiado Ya tengo acordes normales No tengo los otros Bueno Todos son normales Bueno ¿Veis? Ha cambiado perfectamente la sesión Esto es algo muy positivo Porque así Cada vez que entréis en la aplicación No tenéis que volver a A modificar Todos los acordes A volver a asignarlos A decir A ver Tengo que volver a darles caña A los potenciómetros De los pedales No Ya no lo tenéis que hacer Problemas que tiene A ver Yo he tocado la guitarra La vida real Obviamente No la guitarra eléctrica Pero sí la acústica Y realmente a mí Se me hace bastante complicado A pesar de que tenéis Todos los acordes Se me hace complicado Tocar Los trastes Porque claro Como tú no estás tocando Libremente A mí al menos Se me hace bastante complicado Por eso Yo creo que es una aplicación Sobre todo apta Para aquellos que tienen Realmente experiencia Con la guitarra Y dicen Bueno No me puedo llevar la guitarra A todos los lados Pero sí me apetece Tocar la guitarra Por ahí Es que no podéis Ni siquiera guardar una melodía Esto es poneros a tocar vosotros En cualquier momento ¿Vale? Entonces Es eso Es simplemente Poneros a tocar Y ya está Como veis El sonido está muy bien Está muy bien conseguido El sonido mola ¿Vale? A veces Lo de los pedales No sé Yo como no he tocado La guitarra eléctrica No sé Si se distorsiona Demasiado Si la vida real Es así Pero Eso está Está muy bien Pero yo os digo Que tiene que ser Para alguien que sepa ¿Por qué? Porque directamente Nos lanzan en la aplicación Y como os he dicho No hay tutorial Entonces nadie nos va a explicar Que estos son Todos los acordes Que hay Que estas son las variaciones Que son los sostenidos Que este es el modo Pues lo que os he dicho Lo de las transposiciones Nadie nos va a explicar Que es esto de menos 3 Ni más 3 Nadie nos va a decir nada No vamos a saber controlar Los pedales Aunque esto pues bueno Tiene un poquito más de gracia Porque podéis ir toqueteando Y como tenéis al personajito este Pues podéis ir modificando Y encontrar vuestro sonido Además es eso Es que no hay ni siquiera Alguna tablatura Para saber un poquito Decir bueno Alguna canción ¿Sabes? Yo no tengo ni idea Pero al menos Hay alguna tablatura guardada Para eso Para iniciarte un poquito Y que te pique el gusanillo No está mal Pero ya os digo Yo creo que no es una aplicación Para todo el mundo Sino para gente Que ya tiene algo de experiencia Así que nada Espaltanos Ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Nos vemos aquí En el canal De Youtube De Spalting Y como siempre Por los foros De Spal3ds.com Bye 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 bye